Buenos días mi príncipe hermoso, como has amanecido, es un hermoso día para decirte tantas cosas que tengo en mi corazón aguardadas para ti. La primera de una de ellas es que siempre estás en mis pensamientos, la segunda y lo más importante es que siempre estás en mi corazón y que no puedo dejar de pensar en ningún momento en ti. Que desde que tú llegaste a mi vida, has sido esa luz que ilumina todo mi ser. Eres lo más hermoso que pudo haber llegado a mi vida. Tú eres el arco muy especial, que me cayó del cielo, mandado como un regalo, y el regalo te aprecio con todo el alma. Tú eres, tú eres mi ángel, tú eres mi lucero, que quiero que esté siempre en mi vida, que nunca te alejes ningún momento de mí. Para mí, te quisiera tener siempre tan cerquita de mí, y no dejarte ningún momento, siempre abrazarte y amarte por sí.